Estudiantes de siete centros educativos son beneficiados al rescatar el Ministerio de Educación Pública las obras de infraestructura abandonadas bajo la figura del Fideicomiso. Se trata propiamente del Fideicomiso MEP-BIP Banco Nacional, que fue aprobado el 12 de marzo del 2013, según la ley número 9124, y constituye una operación de crédito público para la ejecución de proyectos de infraestructura educativa por un monto de 167 millones y medio de dólares. En esta lista de siete centros educativos aparece la Escuela La Hermosa, que pertenece al Cantón de Pérez Celedón. La cantidad de estudiantes beneficiados son 72, es un centro educativo completamente nuevo, y se tuvo una inversión de 703 millones de colones. Un centro educativo que ahora disfrutan los alumnos de esa comunidad. Gracias. 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 Gracias.